El libro, El Dorado de las Farc, lo que cuenta es cómo este negocio, producto del crimen, fue creciendo y cómo ellos se organizaron alrededor de los diferentes crímenes que le producían pingües ganancias. En 1993, prácticamente las Farc había creado una bolsa nacional del secuestro. Ellos manejaban el secuestro. Ellos ponían el precio de cuánto valía un secuestrado. ¿Y por qué ponían el secuestro y a quién? Pues a las bandas criminales y a las bandas organizadas que secuestraban a las personas y se lo vendían a la guerrilla. Por razones obvias, porque la guerrilla tenía mejor infraestructura para retener un secuestrado por meses o años mientras podía negociar grandes cantidades de dinero. El secuestro en el año 2003 llegó a 14.000 personas secuestradas. O sea, imagínese usted eso, cuánto puede producir solamente por el delito del secuestro 14.000 personas secuestradas. La única forma de que una guerra irregular de guerrillas de 30.000 hombres haya durado más de 50 años ha sido justamente el combustible del dinero que le ha dado delitos como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Es que la guerrilla, desde las conferencias séptima y octava, ellos decidieron pasar al país, mapearlo para fortalecerse financieramente en aquellas regiones más productivas. Estamos hablando de regiones ricas en minería, ricas en tierra para el cultivo de coca y ricas en tierra para la ganadería. Son evidencias periodísticas que muestran que las Farc sí tienen recursos y que nada explica que una guerrilla haya durado tanto como que también se hayan organizado durante 50 años de manera financiera eficaz. Eso es lo que explica el combustible de esta guerra que ha durado tanto. El Estado debe buscar la paz porque es un principio universal que debe motivar a cualquier Estado. Pero eso no es excusa a una guerrilla que ha cometido delitos durante 50 años y más y cuyos delitos le han traído y producido tantas ganancias que digan ahora que no tienen un solo peso para reparar a ninguna de las víctimas. No los excusa. Ellos tienen plata. Tienen huacas enterradas en los llanos del Yarí, en el Caguán, en el Putumayo. De eso estoy completamente seguro. Imagínense lo que puede estar ocurriendo ahora con un proceso de paz cuando ellos están tratando de legalizar porque el proceso de paz de alguna manera les legaliza todas estas posesiones. Luego vendrán, se descubrirán los que estaban de testaferros y ellos seguirán con una plata ya lavada. Entonces plata hay, mucha. Eso es lo que tengo que decir. ¡Gracias!